hola youtube hola youtube soy andy hoy no está solo estoy con esa roja hola youtube soy mike bueno muchachos hoy estamos con el combo con los más locos de medalla de colombia es una más loca este también es un loco este marcado y pinta conmigo a donde sea a construcción y a todo al colegio entonces hoy estamos acá en un centro comercial que la verdad nunca había venido en mi vida es una chimba está gigante es cierto eso es enorme hay muchos trabajadores muchos que sí vinimos aquí porque vimos en internet y nos lo mandaron muchas muchas personas una piscina de pelotas de dulces maní gigante es que no puedo dar de verlas para atrás de nosotros pero ahorita se las mostramos listo es una piscina de pelotas así como temáticas de dulces para tu amigo adicto al azúcar entonces así como no no necesito dulce no necesito paleta listo nos vamos a infiltrar hay mucha gente mano hay muchos niños la verdad si viste la fila para entrar a esa cosa porque la piscina de pelotas está muy chimba mostrémosle la llave mostrémosle la llave ya 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 vamos y lindo hit boy se va a infiltrar con nosotros con las super gafas mano te la puedo pasar ya bueno estas super gafas mano llegó la hora de la verdad llegó la hora estas gafitas para que no las conozcas graban todo nadie sabe que estamos grabando con esas hermosas gafas cierto pero es que no tiene un bombillo acá el hit boy se va a meter con estas super gafas ok y también nos vamos a meter con más ciertos estás cagada may del 1 al 10 11 hay muchos vigilantes pasando por aquí por el poder de esta manera que han pasado como tres veces yo si a may la nota muy cagada guerra de pelotas que todos los niños empiecen que le tienen pelotas a los trabajadores y listo muchachos a la estrategia bueno que nos quedaron aquí ya ya tenemos un signo no se marca no puede ser más disimulado ni y que rabia ser guardia mano mano si saben que también estamos con mi novia amor usted qué piensa de lo que yo hago con todo esto no necesito caramelos no no necesito dulce ya no si así está solo imagínense con azúcar no no necesito chupar algo ya no necesito dulces quiere chupar paletas donde nos encontramos lo que es dólar city ya estamos en la piscina de pelotas la vuelta de aquí en la piscina de pelotas con turnos entonces a veces está vacío 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 y otra vez está con puros niños no toca entrar cuando se los niños y para que nos ayuden a hacer una guerra de pelotas y que todos le tiren pelotas a los trabajadores bueno mira todos esos dulces mano son pelotas no 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 que están haciendo bien no hablo bien bueno 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 le voy a aplicar la insulina no mano venga le aplico la insulina guerra de pelotas la insulina mano guerra de pelotas mano mano tranquilo la insulina venga le aplico la insulina cuáles dulces son pelotas amiga yo no estoy haciendo nada y por qué no puedo grabar mano es imposible caminar que se hizo yo no me metí ni siquiera yo no me metí ni siquiera no me metí ni siquiera donde está mano venga yo le aplico esa no son pelotas por eso yo le dije mano venga yo le aplico la insulina no 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 el dulce Uy por fin los calmé Mano que carajos A lo bien A lo bien ¿Qué te hicieron? Vámonos ya que están llegando Mano necesito azúcar Fala azúcar son pelotas Vea ya nos están sacando mano Hagan cazonea Oye hola como es La Pues ustedes no pueden hacer Pues con ustedes Pues ustedes lo metieron por el lado de allá Si Mano usted por qué hizo eso Yo le apliqué la inyección y ni siquiera lo calmó Salgamos corriendo La adicción al azúcar es increíble Pero por qué por acá Corra por allá A un ascenso rápido Uy ese carajo me asustó demasiado Oye yo soy tu fan Andy Yo soy tu fan No corran Si marica me tenías el hombro ¿Quién? El guardia me tenías Ahí vine Sí Se vinieron todos esos pelados Corran Vamos por allá Ojo ojo que ahí nos pueden ver No allá no hay salida Allá no hay salida Vamos por la bajada de esta Weón es la única Bajemos de este piso al menos No puedo correr más Vaya sin mí Dale mal tú pues Distráigalo Ya le están avisando Listo Muchas gracias Manu Manu mira me traje dulces ¿Cuáles dulces mano? ¿Qué es eso weón? Manolo bien Unas pelotas Otra vez A ver A ver Prueba ese dulce pues Pruebalo Pruebalo Acá hay ascensores Cojamos estos Cojamos estos Ay bueno Ustedes son muy locos weón Hola Y me dijo usted Claro Y yo le dije No es que yo soy fan de ellos Fan de ellos Oigan a este Si usted es amigo de ellos Y vino con la niña Que está sentada allá Y yo que Que acá no es allá No Si Lo logramos Y ella ya vengo Y yo Corramos Parce Yo estaba aquí Me tenía el hombro Y yo Ay mira Se están escapando Y pum De una Pero súper buena gente La verdad En los comentarios Vamos a arribar a estas peloticas firmadas Va Bueno man Objetivo lograbo muchachos Toda la perfección Que adrenalina Tan Yo estoy cansadísimo La verdad Recorrimos demasiado Por los parqueaderos Por el centro comercial Salida de película Ay Y todavía Todavía en este momento Nos están persiguiendo Los guardias Manu Manu Usted trabajó en un circo Ay manu Hablando de un circo Si le dan mucho apoyo Y amor a este video Le dan like Comentan Nos infiltramos Al circo De los hermanos Gasca Aquí en No Si le dan mucho amor a este video Nos infiltramos Bueno 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 Allá viene mi novia Con un guardia Ay Un perro Manu No sé lo que vaya a pasar Pero Gracias por ver este video Manin Esto es muy chamba Grabarlo Hacerlo Esto es muy melo ¿No? Se la rifo Si Pocos Ojalá no nos regañen mucho Yo creo que los que corren Los que corren Bueno Nos vemos en un próximo video Hola Buenas ¡Suscríbete al canal! Baby You should take it slow